Si, vamos a ver cuando está el patrón ahí. ¿Por qué coño? ¿Ah, mira el muchacho? ¿Está el mano? Oye, aquí es el patrón también. ¿Es que te lo querías llegar, no? No lo sabes, por favor. ¿Llego o qué? ¿Puedes ser vueltas el muchacho? Lino, fino. ¿Sí? ¿Cómo te parece la finca, don? No, la finquita se ve bonita. Linta vaquita. Linda vaquita que tiene la finquita bonita, ¿no? ¿Qué has hecho tú con la plata? No, con la plata me confundo ahí. Mi pantallón es representable, porque tú sabes cómo es la jugada aquí, ¿no? ¿Y la familia? ¿Cómo está la familia? Bien, la familia bien, bien, como todos. ¿Qué muchachos ha contado bien, güey? Sí, es que aquí está claro que aquí lo que tenemos es gente seria. Claro, claro. Yo estoy para la que sea. Usted sabe que estamos para la que sea, hermano. ¡Claro! Para la que sea, usted ve para adelante. O sea, si es que hace esto, se hace. Aquí la voy a decir. Escúchame. ¿Qué ha pasado con los muchachos? Oye, los muchachos. No han llegado. Esos muchachos yo los llamé. Les dijo que venían por ahí. Pero coño, a lo mejor andan haciendo una vueltica por ahí primero. Ah, bueno, listo. Pero, pues, no sé qué. ¿Nos vemos una cervecita o qué? No hay una cervecita, porque tengo que estar haciendo el calor. Ahí va. Uy, no. Muchachos. ¿Ah? Siéntese, papi. Uy, no se va a bajar. Uy, no. Una cervecita ahí. Venga. ¿Cómo lo ves? Oye, está bien. ¿Bien o no? Bien. ¿Te gusta o no? Uy, que no te gusta. Oye, papi. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Esta es la que va para allá para la venta. Esa es la venta allá. Aquí está. Dos kilitos. Y aquí la mano me partí de eso. ¿Pero dónde va eso? No, hay que esperar a los muchachos. No sé cómo hacemos, cómo van a hacer ustedes ahí la vuelta. ¿Ah? Oye, patrón. Yo le tengo un muñeco por ahí. Un muñeco que se puede encalejar. Ya me partí de esa bichita así. Que está hecho tu negro por ahí. ¿Qué opinas del Domi? No, el Domi es serio. Ese Domi está pendiente de la vuelta, ¿no? Sí, está, sí. Claro, el que anda pendiente de la vuelta. Sabe que aquí no se pendiente negocio así, no puede haber caído. ¿Qué sabe cómo es? Ya Teti se lo lleva a los muchachos entonces ahí. Vamos a poner a esos muchachos para ver. Se lo lleva a los muchachos allá. ¿Qué ha pasado con Naco? Oye, nada. Con Naco anda con el cachongo haciendo una vuelta por ahí. ¿Qué es eso? Le damos una vuelta a ellos ahora más tarde o qué? Ahora más tarde. Ahora más tarde yo le doy una vuelta ahí. A ver si lo consigo. Ah, bueno. Eso a lo mejor le está tomando por allá seguro. Y que el que el que está ahí tomando. A ver, no se le caemos ahora, ¿no? No, ahora le caemos. Vamos a ir a la piscina. Vamos a ir a la piscina. Vamos a ir a esa piscina a ver. Cómo es la piscina, Robbie? No, es una buena piscina. Güey, me costó una platica, no? Ah, vea allá a mí, vea. Vea a la vista, no? Sí, me gusta, me gusta, me gusta un billetico, patron.